Una muerte violenta fue reportada en el estacionamiento del local Dancer's Club en la carretera 132 en Ponce. Según información preliminar, una llamada del sistema de emergencias 911 a eso de las 3 y 36 de la madrugada alertó a las autoridades acerca de unos disparos en dicho lugar y al llegar los agentes encontraron el cuerpo de un hombre joven que presentaba múltiples heridas de bala que le causaron la muerte en el acto. El oxiso fue identificado por un familiar como Steven Mouro Castillo, de 21 años y residente de la calle Guadalupe en Ponce. El agente López, adscrito a la división de homicidios Ponce en unión a la fiscal Vanessa Bello, se hicieron cargo de la investigación. Estuvimos entrevistando al capitán Justiniano. Veamos. Buenos días, a eso de las 3 y 36 por el 911, figuró una querella de detonaciones aquí en la carretera 132 en el negocio Dancer. Al personarse los primeros respondedores, el primer patrullero, se encuentra con una persona muerta en el estacionamiento y varios casquillos de bala estirados en el piso. ¿Qué cantidad aproximadamente hay de casquillos? Es parte de la investigación, todavía estamos trabajando, no se han levantado, hay varias piezas de evidencia incluyendo casquillos. El oxiso se llama Steven Mouro Castillo. Steven Mouro Castillo. De aquí de Ponce, de la calle Guadalupe. ¿Y qué edad tenía? 21 años de edad. Steven Mouro Castillo, de 21 años. ¿Y mencionó que es de aquí de Ponce? Sí, de aquí de Ponce con récord criminal. ¿El personal ya tenía este récord criminal? ¿Eso sería también como evidencia o como investigación sobre estos hechos? Sí, aquí en una escena de asesinato no se descarta nada, estamos empezando la investigación. De lo que pudimos observar, la escena es sumamente amplia. ¿Vieron diferentes casquillos de diferentes armas o quizás sea solamente una arma? No, como dije anteriormente, estamos empezando a levantar la evidencia y eso es parte de la investigación. Muchas gracias, capitán, por estar acá con nosotros. Estamos a la orden, cuídense mucho. Gracias. Sé que les habló de Cristian Burgos Vázquez para Periódico El Laurel. Gracias. 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 Gracias.